Hola bonitas, welcome back to my channel. ¿Cómo están? Estoy como siempre corriendo, like always. Que raro de mi, porque hoy es mi cumpleaños. Es mi cumpleaños, así que hoy me la paso con el amor de mi vida. Di hola. Este, podemos estar con mi baby alone, porque Brian trabaja, trabaja todo el día Brian, así que vamos a estar con mi baby. Pero mis amigas me hablaron para invitarme a comer, así que ahorita nos vamos a arreglar. Ya es tarde y estoy así porque no me he cambiado, porque quiero hacer un tiktok también, voy a hacer un tiktok. Este, nos vamos a arreglar rápido y nos vamos para ir a comer y las voy a estar llevando conmigo hoy. A ver qué más hago, no sé si voy a hacer algo más, pero igual voy a estar llevándolas conmigo hoy para que celebren conmigo mi cumpleaños. No tengo aire. Este, así que no olviden, si son nuevos, suscribirse a mi canal con la campanita prendida para que den notificaciones de todos los días que yo suba. Y darle like al video, please, eso me ayuda. ¿Por qué soy así? ¿Alguien más como yo que todo deja a último minuto? Like, soy muy procrastinator. Ay no, qué feo eso. Dije que esto iba a ser algo que iba a cambiar en el año 2021 y no lo he hecho. Todo, todo lo hago a última, like, corriendo. Adivinen a qué hora son. Me van a recoger a las 11.20 y son las 10.50. Ok, 10.50. Tengo media hora para hacerme mi maquillaje y mi pelo. Y cambiarme y cambiar a Junior. Oh my goodness. ¿Voy a alcanzar tiempo? Sí. Sí. Porque siempre lo hago así. En media hora hago lo que no hago en 10 horas. No sé, no sé por qué soy así. Yo estaba leyendo que yo solita me día es diagnóstico, ¿verdad? No sé. Pero han escuchado sobre ADHD. En inglés, en español es TDAH, creo. THDA. Algo así. Este. Pero yo digo que no sé. Yo pienso que yo tengo eso nomás porque. Ya sé, si mis papás están viendo esto, ya sé que se enojan cada vez que digo mi mamá. Más, si está viendo esto, ya sé que se va a enojar. Así que adelantele 10 segundos. No, pero es que mi mamá se enoja porque dice que tiene esos testoritos. Se está llamando eso. Pero, no sé. Yo he visto tantos videos de personas que tienen ADHD y de doctores que son de eso. Y siento que yo tengo eso. En realidad no sé exactamente qué significa. Pero, son personas que se distraen mucho. No se pueden enfocar en algo por mucho tiempo. Y dejan todo. Funcionan más. Funcionan mejor bajo presión. Algo así. Este. Pero, no siento que yo soy así. Y por más que trate mi mente. Este, no, no puedo. Like, todo lo dejo hacia el último. O luego, me hago mensa. O, like, me distraigo mucho tiempo. Cuando tengo algo que hacer, me distraigo mucho. Y al final estoy corriendo. Y siempre, siempre. Así hago. O sea, hago las cosas. Pero lo hago al último minuto y lo hago. Y siempre estoy corriendo. Así como pueden ver ahorita. No sé si tiene algo que ver con eso. O simplemente soy yo. Este, ¿qué voy a decir? Así que ahorita vamos a hacer mi maquillaje. En friega. Ya tengo mi outfit. El niño también ya le tengo su outfit. Así que ya nomás me maquillo. Y ya. Voy a dejar de hablar. Porque este video se va a hacer bien largo. De puro bla, 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 bla. Ok, ya no les iba a ver nada cuando salí de la casa. Pero así quedó el resultado de mi maquillaje. Es tan chileando. Así quedó el maquillaje. Este... Ay, es que me chileando. Vamos a comer a un restaurante. Y aquí te lo voy a enseñar. El Instagram. Te va a salir de mi video. Ok, digan, hola. Ella es Ellie. Ella es Chelly. Aquí está Estrella. Junior y Ian. So, ahorita vamos a comer. Y te les voy a enseñar un poquito. Cuando nos empiecen a cocinar. Venimos al restaurante donde pusieran enfrente de ustedes. Y después de aquí a ver qué hacemos. Pero por mientras aquí lo voy a dejar. Y les voy a enseñar lo que vamos a comer. ¿Quieres para ir aquí? ¿Por qué no? Vamos a comer filé de mignon, camarones. Arroz frito. Arroz frito. Faltan los duros nada más. Gracias. Está completa la comida. Me encanta este lugar. Ok, ya salimos del restaurante. Y ahorita vamos a ir a dar una vuelta a Lomo. Mi amigo ocupó comprar unas cosas. Y vamos a caminar también para bajar toda la comida. Y después, si hago algo más, les enseño. Si no, pues igual, les enseño. Estamos caminando en Lomo para bajar la gordura de todo lo que comimos. La comida estaba bien deliciosa. Bonitas ya. Este, ¿qué decir? Ya salimos del Starbucks. Fuimos al Starbucks. Para agarrar una drink. Vamos a ir a mi casa ahorita, un rato. Con mis friends. Ok, ahorita te doy más. Si el niño ya lo probé, lo voy a probar. Este es un strawberry azaí con limonada. Me sabe como amargo. A mí me gusta con limonada. Bueno, agarré mis precios con crema. Aunque tengo mucha sed. O sea, agarramos refresher para el calor. No me gustó mucho. Pero el que está bien, está crío. Bonitas, ya regresé. Este, bueno, pues ya que llegamos de comer, como les dije. Bueno, fuimos a comer, luego fuimos a la mall. Y después, llegamos a la casa. Se quedaron dos amigas a ver películas. Y apenas acabamos. Ya vimos la de, no sé, pero miren esta serie. Ya vieron esa serie o ya la empezaron. Y apenas la empecé, está bien loca. Está bien loca. Si les gusta eso de matanza, a mí casi no me gusta. Pero me llamó la atención el tráiler. Miren el tráiler. Se van a quedar así como guato. So, ya lo estoy viendo hoy en el corto capítulo. Y me puso así la y toda crazy. Está, da miedo. Pero, bueno, ese no es el punto. El punto es que vimos películas. Y ahorita, esa fue mi última amiga. Y ahorita estoy esperando a mi suegra. Me habló que me invitó a comer por mi cumpleaños. Así que lo estamos esperando. Nos va a recoger a mí el niño. Y ya Brian nos mira allá. A ver si alcanza a salir temprano hoy. Nos va a ver allá en el restaurante. Pero antes que se me olvide, déjenles enseño esto. No sean malos. No sean malos y miren mis videos. Es porque me pueda comprar mi cámara pequeña. Y no batalla cargando esta camarota. Porque está muy grande. Y luego por eso cuando salgo a lugares. Les grabo con el teléfono. Y se nota mucho la diferencia, ¿verdad? La cámara es mejor, pero está muy grande y muy pesada. Así que lo voy a enseñar. Miren. Hoy que me desperté, me dio esto mi bebé. Dice, to the best mommy in the whole world. Happy birthday, mom. Y dicen, love, Sebas. Porque su nombre es Brian Sebastian. Solo le decimos Sebas también. Casi siempre le decimos María Junior. Thank you, baby. Siempre le decimos Junior, pero también Sebas. Así que, obviamente, mi esposo se lo compró porque me lo diera. Pero se me hizo bien linda y bien detallista. Que le diera algo al bebé para que se me lo diera a mi regalo. Este. Y ya. Como les digo. Estoy esperando a mi suegra. Y nos vamos a ir a comer. Igual les grabo algo cuando esté en el restaurante. Can you sing happy birthday to mommy, please? Happy birthday. To you. So. Ahora te les enseño más. Bye. 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 Gente, como se va a ser un lobster. Let me cae. Y miren quién llegó. El desaparecido. El trabajador. Te les enseño qué comemos. Carnita. Yo siempre pido una carne. Ahorita ya estamos en casa. Apenas pude agarrar la cámara Porque el niño ya venía dormido Así que yo tuve que acostar que se volviera a dormir Y ya que se durmió Ya pude agarrar la cámara Ya nomás voy a cerrar el vlog Ahorita ya me voy a bañar Me voy a desmaquillar Y tengo que planchar los uniformes de Brian Y ya Me pongo a ver la película, la serie que le digo Que estoy viendo se llama Squid Game, que la tengo puesta mientras Plancho y después me baño, lo último me baño O sea ahorita lo que quiero hacer es planchar Para sacarlo del camino Pero que más, así que tuve un muy bonito día Muchas gracias a las personas que tomaron su tiempo Para felicitarme por mi cumpleaños Gracias por todos los mensajes que me mandaron Mandaron muchos mensajes bonitos Nos pusieron comentarios en mis videos Porque estoy haciendo videos en TikTok y en Instagram Y fotos y me felicitaron mucho Así que muchas gracias a esas personas Tuve un día muy bonito, muy largo y muy bonito Como vieron, Brian no estuvo conmigo Todo el día porque trabajó todo el día Apenas llegó de noche Y alcanzo a ir a cenar con mis suegros Este ya después Nosotros ya nos toca celebrar otro día Que ya descanse él Porque siempre todos los días Casi trabaja todo el día Entonces no tiene tiempo Ya que tenga descanso Me dijo que me lleve a donde yo quiera Así que ahí les estaré enseñando Si no los vloggeo Les enseño en Instagram Y también el sábado Van a venir mis papás a visitarme Este ya me voy a pasar el día con ellos También los voy a estar vloggeando Y que más es todo Así que buenas noches Que descansen Bueno, buenas noches para mí Que es que es para mí Quizá ahí quieras estar viendo esto Pero digo, quiero decir Así que gracias por mirar No olviden de darle like al video Suscribirse si no están suscritos a mi canal Con la campanita prendida Para que les den notificaciones de tus videos Que les suba No olviden de seguirme en mis redes sociales también Cuídense mucho Y los veo en el próximo video Bye Chau Chau